Luis Almagro llamó desde el Consejo Permanente de la OEA a la Conferencia Episcopal en Bolivia a convocar a un proceso de diálogo con los principales actores sociales y políticos para encaminar las principales acciones institucionales y detener la violencia que se ha desatado en el país. Eso debe lograrse obviamente a través de un proceso de diálogo entre las partes, en que todas las partes tengan las máximas garantías para su participación y los resultados del mismo deberán ser coherentes con la Constitución y con la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, por ser un actor plenamente respetado, hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal Boliviana para que llame a los principales actores políticos en torno a una mesa de negociación y diálogo. Eso es imprescindible para encaminar las principales acciones institucionales así como para detener la violencia. Obviamente ofrecemos nuestra colaboración al respecto.